Vamos ahora a darle la bienvenida a nuestro invitado, aquí en estudio se encuentra el ingeniero Juan Carlos Cruz Luis, quien es director de supervisión y monitoreo en las estaciones experimentales agrarias del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, Jennifer, y a través de tu programa hacer un cordial saludo a todos los productores a nivel nacional. Desde la institución que usted forma parte, se están implementando laboratorios agrarios en diversas regiones del país. De hecho, el más reciente es en Arequipa, en el sur del Perú. Explíquenos en principio, para los que nos están viendo puedan tener una idea más, conocer más a detalle, en qué consiste esta iniciativa, estos laboratorios, cuál es el objetivo principal. Sí, gracias. En primera instancia, el Instituto Nacional de Innovación Agraria es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y entre sus principales funciones tiene la conservación y valoración de los recursos genéticos. El país es un país bastante diverso, y una misión del instituto es conocerlos y hacer investigación para valorarlos. Luego está la generación de ciencia y tecnología para poder mejorar la producción, hacer capacitación y transferencia de tecnología, y producir material genético de calidad. Y además se complementa con una plataforma de servicios tecnológicos agrarios, y en ello encaja nuestra red de laboratorios. El INEA tiene 25 estaciones a nivel nacional, y entre sus 25 estaciones manejamos más de 72 laboratorios. Y uno de ellos son los laboratorios de suelos, aguas y foliares, que tenemos una red ahora ya de 13 laboratorios funcionando. De estos 13, dos están totalmente implementados y acreditados por el INACAL, y como manifiestas, el último es el de Arequipa, que acaba de recibir su certificado de acreditación. Y esto con la finalidad de nosotros como entidad proveer de servicios de calidad a los productores. ¿Y cuál es el alcance que tiene? Usted me comentaba antes de esta entrevista que se han empezado a implementar estos laboratorios desde hace ya dos años. ¿Cuáles son los resultados que han podido obtener? Porque claro, cuando hablamos de suelos, hablamos de la gran diversidad de suelos que alberga el territorio nacional, pero también hablamos de una situación en donde no necesariamente nuestros pequeños, medianos agricultores, tienen acceso a tecnología que les permita una utilización más idónea de estos suelos. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? ¿Qué resultados se han obtenido? Sí, consciente de esa realidad, el INEA viene operando un proyecto de inversión que busca generar ciencia y tecnología en suelos y aguas. Y uno de sus componentes justamente es de implementar esta red de laboratorios de suelos que lo que nos ayuda es a conocer la calidad del suelo. El suelo es un ser vivo y si nosotros conocemos sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y sus propiedades biológicas, podemos hacer un manejo sostenible para poder hacer una mejor agricultura. Y en ese rol, en ese aspecto de conocer la calidad de los suelos, los laboratorios, nuestras redes de laboratorios juegan un papel importante porque nos permite conocer la calidad de los suelos que tienen los productores antes de hacer sus siembras respectivas. Y si yo conozco la calidad de mis suelos, puedo planificar mejor. Si voy a sembrar papa, voy a sembrar avena, voy a sembrar quinoa, etcétera, etcétera, ¿cómo va a ser mi plan de abonamiento? ¿Cómo va a ser mi plan de fertilización? Entonces, lo que queremos es dotar de un instrumento que ayude al pequeño, mediano y gran productor de toma de decisiones antes de iniciar la campaña agrícola, conocer la calidad de los suelos y en función a eso, ayudarlos a armar sus planes de abonamiento, sus planes de fertilización para que ellos puedan tener una mejor producción. Un poco para darnos una idea en cuanto a esto que usted señala, mejor producción, ¿qué tanto incide en la productividad el conocer los suelos? Es decir, quizás hay un porcentaje de resultados eficientes cuando tenemos una evaluación a detalle sobre el suelo que tenemos disponible, los cultivos que se desarrollan, me imagino, en ciertas etapas del año también. Así es, todas las plantas absorben más del 90-95% de nutrientes del suelo. Entonces, y ahí hay detalles que, al ser un complejo vivo el suelo, hay detalles que interactúan, hay muchos microorganismos que viven dentro de sí. Y algún parámetro es importante para diferentes plantas, no todos tienen los mismos requerimientos. Para ponerle un ejemplo, ahora que estamos en escenarios difíciles en el sur, los ganaderos del sur utilizan mucho la siembra de alfalfa para poder tener alimentos de calidad. Pero a veces hay productores que no tienen el éxito. Y cuando revisamos el pH, solamente que es un indicador del suelo, el pH, normalmente sus suelos son ácidos. Entonces, este cultivo de alfalfa, que es vital para proveer de alimentos, no responde a suelos ácidos. Ellos requieren suelos alcalinos o suelos neutros, ni alcalinos ni ácidos. Ellos requieren suelos neutros. Pero si yo no conozco ese parámetro antes de sembrar, hago el esfuerzo, siembro la semilla y no veo la alfalfa. Inversión a pérdida. Exactamente. Conocer solo ese parámetro me da a mí un mejor panorama para tomar una decisión. Y en ese mismo esquema es lo que necesitamos, estamos promoviendo el uso adecuado de los análisis de suelos a nivel nacional para que los productores puedan tener este instrumento base para tomar una mejor decisión. Desde que se han implementado estos laboratorios, ¿cuál es la extensión de suelo que se ha podido evaluar hasta el momento? Porque entendemos que vienen desarrollando este trabajo en diversas regiones y tienen a futuro seguir expandiendo su trabajo. Así es. La ubicación de nuestros laboratorios está estratégicamente diseñado. Tenemos laboratorios en San Martín, tenemos laboratorios en Pucalpa, tenemos laboratorios en Junín, tenemos dos laboratorios en Pichanaki y en Huancayo, tenemos laboratorios en Perla del Brahe, en la convención, en Puno, en Arequipa, el último que se ha entregado, en Cajamarca, en Lambayeque, aquí en Donoso, en Huaral, y un laboratorio de referencia aquí en la sede central. Y ahora último estamos implementando el laboratorio en Moqueba. O sea, tenemos una red de 13 que nos da la capacidad para brindar servicios a nivel nacional. Y en ese sentido, en el último año, hemos desarrollado más de 25 mil análisis, muestras analizadas en beneficio de más de 20 mil productores. Y este año tenemos una meta de superar los 35 mil muestras analizadas y esperamos llegar a más productores. A más. Finalmente, esta data sistematizada es de alcance público. ¿Cómo se, los pequeños, los mayandos agricultores, cómo acceden a esta información tan valiosa que usted nos detalla? Ahí tenemos una estrategia que implica la capacitación y asistencia técnica. O sea, no solamente queremos llegar a conocer la calidad de los suelos a través del análisis del laboratorio. Sino finalmente que se conozca esta información. Lo más importante es que el productor, primero, lo tenga a la mano y lo sepa interpretar. Y una vez que lo sepa interpretar, implementarlo en su día a día, en su producción. Y segundo, estamos armando una red de información integrada para poner a disposición del público la calidad de los suelos. Nuestra meta es conocer la calidad de los suelos de todo el país. Ojalá lo concebamos en un corto periodo. De manera que si yo quisiera conocer la calidad del suelo, por ejemplo, en Puno, en Acora, simplemente doy un clic y conozco. Ah, ya tengo una referencia. Si quiero precisar, ya hago análisis mucho más específicos. Y en este camino estamos. En este camino estamos. Esperemos contar con su presencia próximamente y que nos cuente ya los resultados de dar a conocer esta información. Y finalmente que se sepa interpretar qué es lo que se busca para mejorar la productividad. Gracias por acompañarnos, ingeniero Juan Carlos Cruz Luis, director de supervisión, monitoreo en las estaciones experimentales agrarias del INEA. Muy amable por acompañarnos en nuestra edición matinal.